Igual a raíz de 2x-1 partido 3x más 4. Cambio x por y e y por x. Elevo los dos al cuadrado. Paso esto aquí multiplicando. Me queda x cuadrado por 3y más 4x cuadrado igual a 2y-1. Dejo lo que tiene y aquí. Saco factor común la y. Despejo la y. Ojo, yo no tengo ganas de comprobarla. Está para ti. Ojo, yo no tengo ganas de comprobarla. ¡Gracias! ¡Gracias!